Mateo, tu video está sumando muchísimos views, ¿lo viste? Sí, no puedo creer que tenga tanta repercusión. Bueno, la canción que hiciste es increíble, Mateo. Se nota que estabas inspirado. Gracias. Sí, y acá la gente pide que cantes la canción solo en el open. ¿Vos lo harías? No sé, no sé. Es que yo ahora estoy con ustedes, estoy cantando con ustedes. Además, ya tenemos un tema preparado. Mateo, ¿pero no cantarías tú solo? Me parece que todavía hay tiempo y puedes cambiar la idea. No, el que cambió de idea en este caso fue tu tío, ¿ok? Porque no puedo creer que haya puesto como supervisor a Ada, si recién llegó. Eso lo hizo porque está enojado con nosotros. Bueno, chicos, no tienen la culpa. Se sorprendió igual que nosotros cuando le dijeron lo del puesto. Sí, Pedro, más o menos. Yo la vi como que hasta ella podría haber tenido la idea. Bueno, a mí me parece que estás exagerando un poco, Nico. ¿Qué? Que me estás un poco enojado todavía con ella. ¿Le tenés que dar una oportunidad? Ya le di una oportunidad cuando estuve en la banda. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Nos traicionaron. Ella y la hermana. Sí, 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 sí. Pero ahora no está Eva. Además, Ada nos pidió una disculpa, Nico. Bueno, está bien. Está bien que ustedes la perdonen. Yo prefiero esperar. Nico. Bueno. ¿Tengo naranja? Dale. 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 Dale.